¿Qué es el plan menstrual? Amalia Granata brindó algunas declaraciones en medios porteños, no es la primera vez, y rechazó fuertemente esta iniciativa y lo dijo de esta manera. ¿Qué nos van a regalar el papel higiénico? Porque ella habla de personas menstruantes, y las personas que hacemos caca, que somos todos, tenemos derecho a exigirle al Estado que nos regale el papel higiénico. En vez de regalar, porque claro, como la plata no es de ellas, es de ustedes, de los contribuyentes, de los que se levantan todos los días a la mañana a laburar, a tomarse el tren, a sacrificarse, a pagar los impuestos, a estar mal en el de salud porque no llegan a fin de mes, y eso te afecta a la salud, pero igual pagás, pagás a los contribuyentes. Para todos por igual, pero yo digo que la diferencia está entre las mujeres, que tienen un gasto que los hombres no tienen. En vez de regalar las toallitas, que digan, bueno, el plan menstrual va a ser el plan menstrual con trabajo. Vení a trabajar, te doy un tarro de pintura, andá y pintá la escuela 24 de, no sé, toma de sabor. Tienen mamás, las mamás pueden ir a trabajar para pagar, mi papá laburó toda la vida para pagarme las toallitas, y cuando yo cumplí los 18 años, laburé yo para pagarme las toallitas, no le pedí al Estado, ni mi papá le pidió al Estado que me regalen las toallitas. ¿Alguna vez fuiste a alguna escuela, a algún barrio, donde una nena apareció con infecciones, usan trapos, cuántos proyectos para la niñez? ¿Sabes lo que me pasa cuando voy a la escuela? ¿Las van a mandar a laburar? No, a las nenas no mando a laburar, no pongas en mi boca cosas que no dije. A las nenas no las mando a laburar, los padres tienen que laburar, y si los padres trabajan y no les alcanza, bueno, que haya un registro a estos papás, no les alcanza, los vamos a ayudar. Pero a los que no trabajan, andá pintó la escuela, fraco. Bueno, evidentemente la diputada tiene un problema... Una clase de política, dio Amalia, ¿eh? Sí. Una clase de lo que no hay que hacer en política, básicamente. Y tampoco en un medio de comunicación. Tampoco. Que es desinformar. ¿Por qué trajimos este tema acá? Porque nos parece que también hay que clarificar y que forma parte de nuestro trabajo, decir, informar con datos y con argumentos. Hay toda una teoría acerca feminista, muy fuerte, que tiene un razonamiento muy sesudo, que quizás no sea el momento ni la ocasión para hablarlo, pero una de las cuestiones que critica Granata tiene que ver con considerar la menstruación como lo que denominó la ministra Massina como un acto político. ¿Por qué? Primero porque lo personal es político. Y las mujeres y las personas menstruantes, y decimos personas menstruantes porque también no nuestra condición de género está ligada necesariamente al acto de menstruación, los varones trans pueden menstruar, por ejemplo. Esto supone tener en cuenta que las mujeres o las personas menstruantes, desde que tenemos 13, 12, 11 años hasta los 40, 45 o un poco más, es decir, más de 35 años de nuestra vida, tenemos que consumir todos los meses, comprar todos los meses productos de higiene menstrual. Tampones, toallitas u otros, en estos momentos hay otros productos en el mercado como la copa menstrual y también hay una línea de ir por el lado más ecológico y comprar toallitas que sean más sustentables en el tiempo. Otra de las declaraciones que dio Granata en este marco fue que esto no es un problema de salud porque menstrual no es una enfermedad. Yo debo decir que la mala higiene menstrual, es decir, no saber cómo tenemos que higienizarnos y cómo tenemos que llevar adelante nuestro periodo menstrual, nos puede traer enfermedades. También tenemos que decir que una mujer o una persona menstruante durante los días que está transitando el periodo, generalmente, y todas lo sabemos, tenemos dolores de cabeza, dolores abdominales, dolores de ovarios, no la pasamos bien. Esto, en términos biológicos, es lo que nos toca por los órganos reproductivos que tenemos y por el hecho de haber nacido con genitales femeninos. Pero en términos sociales, porque vivimos en cultura y vivimos en sociedad, hay una cuestión que es de desigualdad y que no tiene que ver con estar en contra de los varones, sino que durante, insisto, más de 30 años de nuestras vidas, todos los meses tenemos que comprar estos productos. Estos productos hoy en el mercado están considerados como productos de perfumería, por lo tanto están cargados con IVA, el IVA del 21%. Para que la diputada Granata también se quede tranquila, el papel higiénico también. Bien, ambos productos son productos de primera necesidad. Para que tengamos un parámetro de lo que significa el costo de la higiene menstrual, y segundo, un relevamiento que se puede hacer yendo al supermercado o a una farmacia, en un mes una persona menstruante gasta más o menos 1.600, 2.000 pesos. En un año, si lo proyectamos a un año, son más de 20.000 pesos. En una familia donde puede haber dos o tres, ya sea la mamá, las hijas, dos o tres personas, potenciemos a todo lo que significa este gasto en un año en la canasta de una familia. ¿Qué significa el programa menstrual? El programa menstrual fue planteado la semana pasada, el 28 de mayo, que fue el Día Mundial de la Salud Menstrual, en el que justamente la ministra de Género y Diversidad, Ayelen Mazina, presentó este programa, y que consiste en entregar las copas menstruales, que son más perdurables en el tiempo, es decir, no es un producto que se usa y se tire, por lo tanto es más ecológico, pero también si no está bien utilizado, puede generar, si no está bien lavado, por ejemplo, puede traer algún tipo de enfermedades. El programa supone la entrega de copas menstruales a municipios de todo el país y la coordinación de capacitaciones para agentes territoriales sobre educación sexual comunitaria, para brindar mayor información, acompañar y asesorar. Es decir, no es simplemente darle toallitas a las mujeres pobres de las que habla la diputada Granata. También una de las cosas que señaló la ministra Mazina fue, menstruar es un acto político justamente porque tenemos una desigualdad y esa desigualdad está percibida desde el punto de vista del género y desde el punto de vista de que ella es ministra de género, tiene que entender que esto es una desigualdad social e histórica. No se trata de entregar una copa menstrual y sacarse una foto, dijo la ministra, sino de un proceso de elaboración en el que todos podamos participar y todas también. Jerarquizar esto como una política pública. Además, el ministerio que hizo, realizó un diagnóstico sobre el uso y la percepción de insumos de gestión menstrual. El 60, con lo cual se pudo determinar, se elaboró una estadística, el 60% de las mujeres o personas menstruantes utiliza toallitas descartables y estos productos, junto con los tampones, son los elegidos por el 75% de la población. Vos estás mirando y vas a decir, no tengo ganas de escuchar hablar de toallitas y tampones. Bueno, es un tema que nosotras todos los meses tenemos, los tenemos que comprar. Y repito, son productos que están considerados como productos de perfumería, por lo tanto cargan con IVA y el valor que tienen hoy en día en el mercado son costosos. Una familia de bajos ingresos no lo puede pagar. Y si seguimos así, el papel higiénico tampoco lo va a poder pagar. Y además hay una dificultad, si no se pueden comprar estos productos, muchas nenas, adolescentes o mujeres tienen que limitar su actividad, es decir, o no pueden ir a la escuela o no pueden ir a trabajar. Esto por eso, desde el gobierno, que es este gobierno, podría ser otro gobierno y tomar otra medida, pero se tomó una medida en relación a un problema que existe. Y es un problema de desigualdad, que nos guste o no nos guste, existe. Nosotras y nosotres tenemos este costo todos los meses. Yo no estoy pidiendo un subsidio para mí, quiero aclarar esto. Mal o bien yo puedo hacerme cargo de este costo. Y puedo buscar alternativas y tengo acceso a la información, pero no ocurre en el común de la ciudadanía, ni en el común de los barrios vulnerables, ni en la mayoría de las barriadas. Las chicas y los chicas no saben, quizás, todas estas cuestiones o no han tenido el acceso a la información que podemos tener desde este lugar. Y por último, quiero recordar que en nuestra ciudad, a partir del 28 de mayo de 2020, el Consejo Municipal aprobó el Plan Municipal de Gestión Mestrual a partir de una iniciativa de la concejala Laura Mondino, en el que justamente la municipalidad tiene la responsabilidad de otorgarle toallitas a personas menstruantes que viven en situación de vulnerabilidad. En ese momento, la concejala decía, esto no es un privilegio, sino atender una necesidad básica. También apelaba en su discurso en ese momento a lo que implica el gasto mensual, a lo que implica la feminización de la pobreza, y también establece la ordenanza que, perdón, informar o educar sobre estos productos, como la copa menstrual y elementos que no sean descartables, es decir, que puedan tener una sustentabilidad ecológica. Se trata de informar, de anclar en los territorios y de brindarle la posibilidad a todas esas mujeres, chicas, adolescentes, que no pueden comprar estos productos que son de primera necesidad. Después, si quieren hacer un debate más feminista o menos feminista y abocarnos en términos más políticos y sociológicos, no hay problema, pero en principio acá hay un problema que es la desigualdad y la imposibilidad de acceder a un bien necesario, a un bien de primera necesidad, y la respuesta que tuvo el Estado. Bueno, este Estado, este gobierno, mejor dicho, responde de esta forma. No es para frivolizar de ninguna manera lo que significa ser una persona menstruante. Bueno, entonces... OK. Gracias por ver el video